Hola, soy Patricia Alcalde y te invito a escuchar mi programa en Las Vegas con Patricia. Acompáñame los viernes a las 4 de la tarde aquí en la Keno 1460M y en Radio La Voz de Nevada.com. Tengo invitados, entrevistas, novedades, actividades y donde comer rico. Además de ayuda legal en caso de sufrir un accidente y mucho más. Recuerda, el viernes tenemos una cita en Las Vegas con Patricia. Búscame también en Facebook como Patricia Alcalde. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Y cómo están todos? Ya estamos en pleno verano, estamos a unos 100 grados y está bueno el calorcito, ¿verdad? Ya se siente, caray, que no quiero frío, ándale, ahora a ver la que nos espera. Y bueno, pues ha sido una semana entera de graduaciones, muchas felicidades a todos los graduados por todos lados, universidad, high school, de todo, hasta de kinder, adorable, los chiquitines graduándose, me encanta. Y bueno, acompáñenme con mucho cuidado si van manejando, como siempre. Si están en su casa, en el trabajo, donde estén, esto va a estar muy bueno. Y acabando el programa, les recomiendo que le corran al Capos, en Huesajara y Arbil, a ver a Nieve Malandra y Carlitos León, porque esto se pone buenísimo, es de 4 a 7, así es de que alcanzan a llegar perfecto, y otro viernes, más tarde y todo. Están buenísimos el show y se cena delicioso en el Capos, están ahí por Huesajara, cerquita de Arbil, ahí lo encuentran a como una o dos cuadras del, cerquita del, del, este, ¿cómo se llama? del, del PAMS. Está muy padre. Y bueno, este programa es patrocinado por The Castro Verde Law Group, que siempre están interesados en ayudar a la comunidad en caso de cualquier accidente. El próximo viernes van a estar nuevamente aquí con mucha información muy interesante. Quédense, ya verán. Está buenísimo. Hola, Ángel Castro, buenas tardes. ¡Bye! Gracias por acompañarme y por ayudarme como siempre. ¿Y qué les tengo que platicar? Oye, nada que ver. ¿Ya viste cuántos cumpleaños ha habido estos días, esta semana? Mi mamá cumplió ayer 89 años allá en Puebla. No sabes lo festejada, lo felicitada, que hasta es increíble, la fueron a felicitar los nietos, la llevaron a cenar, luego mi hermana y hasta el casino fue a dar en la madrugada con mi hermanitos, pero está excelente, me viene afortunadamente. Pero lo que me impresiona es que la felicitación que puse en el Facebook, ya sabes, no, 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 no. Es que he sido desbordada de felicitaciones, las cuales agradezco muchísimo. Y ella está feliz porque obviamente le platico todo, hablo con ella y le digo y está encantada. Y ojalá y viva muchos años más, pero así, así de bien como está ahorita. Y también cumplió años mi queridísimo primo G en Móvil, Alabama. Mi sobrino, nieto, ahijado, Leo, en Monterrey. Es mayor de edad, cumplió 18 años. Y aquí un montón también de amigos. Monty Rock, el fantástico DJ de la película Saturday Night Fever. Es una leyenda también extraordinaria, cumplió también ya un buen día años. Y Matt Mitchell, y Teddy Davis, y Manny, Dorothy Canata, por no, y bueno, no, es una lista enorme. Ha sido festejos y fiestas y shows toda la semana. Pues qué padre, muchas felicidades a todos. Y bueno, ¿qué más tenemos aquí? Ay, estamos con qué, bueno, estamos en plena votación temprana. Y toda esta semana hay que ir a votar, ¿eh? No dejen de votar. Al ratito les voy a platicar más y comentamos más sobre dónde pueden votar, con quién, todo el relajo. Les tengo preparadas unas buenas notas también con mi próximo invitado. Pero les tengo que platicar que Verónica López, la consentida, que está lanzando toda esta música tejana y le está yendo súper padre y está promoviendo mucho, va a entrevistar hoy a las 8 de la noche a Miguel Barrientos, nuestro jefe. Va a estar en su podcast Tu Música Mi Casa para platicar sobre su proyecto Honey Dance. Está bien interesante, la verdad, les recomiendo que la escuchen, porque ella va a tener una presentación y va a un lanzamiento el mes que entra. Entonces nos esperamos tantito para promoverla. La voy a invitar aquí al programa y todo. Pero pues hay que ver qué dice don Miguel, ¿verdad?, en la entrevista. Y cambiando de tema, ahí está bien bonito esto, hay poesía con la poeta laureada de Clark County, Ángela Bromel. Va a haber una lectura gratis con Ada Limón, que también es una, la veinticuatrea, veinticuatrava, vigésima cuarta, mejor dicho, poeta laureada de Estados Unidos. Y va a ser una lectura este domingo 2, de 7 a 8 y media, en la West Charleston Library, en el Lecture Hall, y que está ahí en la 6301 de West Charleston. Va a estar bien bonito, se los recomiendo en serio, porque, bueno, Ángela Bromel es muy buena y maneja todas estas recitales y lecturas. Pues es un poquito de cultura de una manera muy amena, muy bonita, pues, con talentos locales y conocer un poco, porque, pues, la verdad, yo digo que todo esto de las bellas artes es como el alimento del espíritu y del alma. Entre tantas cosas que tenemos, cuando oímos algo bonito, una buena música, algo que nos tranquilice y todo eso, es bien bonito, es el alimento del alma, como digo. Y, bueno, ya mero sale el podcast que hicimos para rendir un homenaje organizado por el Concilio Hispano y la Voz de Nevada, con otros patrocinadores muy importantes, a cuatro valiosísimas mujeres y madres hispanas de nuestra comunidad. La verdad, nos quedó bien bonito, lo están editando y mandando las pruebas, y chécale aquí, quítale allá, está quedando de veras padrísimo. Muestra dependiente porque ya no tarda en salir, pero mientras pueden leer sus historias en el Southern Nevada Hispanic Magazine, que es la guía que sacamos, está digital en lavozdenevada.com, que además trae la más completa guía preparada precisamente por el Concilio Hispano y la Voz de Nevada para informarte todo lo que necesitas saber de estas elecciones. Y con este tema, está aquí hoy conmigo una de las señoras homenajeadas, que a la hora de la entrega de la firma, de la filmación del podcast, nos emocionamos platicando, nos emocionamos con todo lo que hace, que inmediatamente la invité a acompañarnos aquí en el programa. Y es aquí con nosotros Mercedes McKinley, que es especialista en medio ambiente, voluntaria de Ecomadres, y candidata a Trosti del School Board por el Distrito A. Ella se describe como educadora, mamá, alumna del CCSD y organizadora comunitaria. No sé qué más le faltaría por hacer. ¡Qué bárbara! Hola Mercedes, muchas gracias por estar con nosotros. Qué gusto tenerte aquí y volver a platicar contigo. Muchas gracias Patricia, te agradezco la invitación y es una gran honra estar aquí. Pues la verdad es un placer y como comentábamos, te entregué un reconocimiento como una de las cuatro señoras que homenajeamos por tu labor como voluntaria, además de ser mamás. Y decías que eres Ecomadres. ¿Qué es Ecomadres? Sí, Ecomadres es una rama de otro grupo, que es un grupo nacional, que se trata básicamente de educar al público sobre la contaminación del aire y cómo afecta a la gente latina, la gente morena y las comunidades que tienen recursos más bajos técnicamente aquí en los Estados Unidos. Por todo el país vas a hallar que la gente latina y morena en general vivimos por áreas que están más contaminadas. Entonces el grupo enseña, da educación y ayudamos a que la gente pueda usar su voz para comunicar lo que es importante sobre la salud. Cuando te refieres a áreas más contaminadas, ¿es contaminadas por tráfico, por polvo, por construcciones? ¿Qué es en general lo que es más contaminante o hay otras cosas químicas o algo? Sí, no, esa es una buena pregunta. En general, especialmente aquí en Las Vegas, es el tráfico, son los carros, los camiones y la razón por que se haya mucha gente latina en esas áreas es simplemente porque es más barata la tierra y tenemos ingresos más bajos. Y ese es como un tema que se halla por todos los Estados Unidos y por esas razones nos encontramos que estamos muy cerca a esas áreas y simplemente expuestos a más contaminación que otros grupos. Y hay algo que podamos hacer, prácticamente, porque todo el mundo habla de la contaminación del aire y que el gobierno y que haga y que contaminen, pero yo en mi casa, en mi casa, en mi comunidad, en mi ambiente, ¿qué puedo hacer para estar un poquito mejor? Cosas pequeñas, hasta casi no se puede creer, pero yo una de las cosas que trato de practicar en mi hogar es minimizar el plástico que se usa. Cualquier cosa que uno compra que se tiene que botar va a causar basura en algún otro lugar. Y los plásticos me preocupan mucho porque no se deshacen así nomás, ¿verdad? Los plásticos viven por años y hay muchos esfuerzos para empezar a quemar el plástico y esa contaminación simplemente vamos a llevar la basura de la tierra al aire. Y entonces esa es otra cosa que, especialmente para mi gente latina, porque yo he vivido en los vecindarios latinos aquí, no quemen la basura, por favor. En nuestros países, sí, a veces, en el puro campo, no hay servicio de basura, ¿verdad? No lo quemen. Pero aquí en los Estados Unidos, sí, tristemente, yo he visto que mucha de mi gente, por ahorrar dinero en general, les gusta quemar basura y yo les digo que, por favor, no, 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 no quememos nada porque, como les dije, ya estamos expuestos a más contaminación por los carros, los camiones y dónde vivimos comparado, digamos, a un pueblo campesino en El Salvador o en México. Sí, y sí es cierto, es que todo contamina y todo eso y antes, yo he visto muchos, por ejemplo, cuando éramos chicas, las bolsas del súper eran de papel, dicen, ay, no, no usas bolsas de papel porque talan los árboles. No, y entonces empieza el plástico y entonces se incrementa y se empeora horrible la contaminación en otros sentidos. Exactamente, pero ¿sabe qué? Ahora hay, y yo no vendo por Amazon, pero yo me compré unas bolsas así como de una tela sintética que vienen de muchos colores diferentes y son reusables y las puede lavar, pero la cosa es el hábito. Eso es lo que hay más duro, es hacer el hábito, pero no crean, yo las dejo en el carro y ya ha habido veces que se me olvidan y les digo, ¿saben qué? Tiren todo al carro, así, y ya cuando voy al carro yo mismo me las echo en las bolsas para llevar al carro. ¿Qué me creerás que yo hago lo mismo? Soy muy consciente y traigo una bolsa llena de bolsas de sal de lona y de tela y todo eso que te van dando y todo en el carro. ¿Sabes cuándo las bajo? Nunca. Se me olvidan. Y ya cuando estoy ahí, ¡auch! Nomás cuando voy al Costco que ya ves que no te dan bolsas. Ahí sí es cuando las hago. Se me olvida y eso no está bien. Esa es la cosa, hacer el hábito, porque yo sé que en Europa la gente tiene el hábito. No, ya, además se las cobran. Exactamente, se lo hacen pagar a uno. Ese es un paso. De ahí lo otro que sí recomiendo, especialmente para la contaminación del aire, es cambiar los filtros adentro de su casa. Sí, ¿verdad? Los filtros del aire acondicionado, del calentón, depende del año, del tiempo del año, pero yo te puedo decir que después de que hay fuegos forestales, incendios, eso se ensucia más y uno está respirando eso. Entonces, esos filtros de adentro de los hogares te tienen que cambiar. Y la vez que cuando echas a andar el aire y tú y a veces cuando no lo has cambiado algo, se siente como una peliculita pegajosa o una brisita, así como un polvito en los muebles y todo eso, como aceitosita, como pegajosa. Exactamente, y hay cosas como jean. Y entonces se te pega en la garganta. Y uno lo respira, exactamente. Híjole, pues de esto podríamos platicar toda la vida porque es el tema de lo más interesante, de lo más que todo mundo queremos saber, porque todos sufrimos alergias, sufrimos la contaminación, andamos llore y llore con la nariz suelta y todo eso es horrible. Pero es que además tú has trabajado también en educación pública y enseñado ciencias ambientales en el CSN. Tienes toda la experiencia de años en esto de cuestión ambiental, pero ahora te estás lanzando también como candidata al school board. ¿Qué es y qué hace un trustee? Porque vas como candidata para un distrito como trustee. ¿Qué es eso? Bueno, en español, y eso lo tuve que buscar, ¿verdad? Le llaman la junta directiva. Ah, ya. Le llaman la junta directiva y el trustee aquí en este county, lo que es Clark County, ahorita hay siete miembros que tienen el derecho de votar y han agregado otros cuatro miembros, entonces hay once en total y de esos once hay cuatro puestos abiertos. Entonces, yo estoy corriendo por un puesto en el distrito A, que es Henderson, Laughlin, Boulder City y Searchlight, que es hasta como al tope de lo que es Nevada. Yo vivía en otra zona antes, pero me moví. Y exactamente lo que dice el título de la junta directiva. Tienen que trabajar juntos para hacer las decisiones más importantes que afectan a nuestros estudiantes. Entonces, ellos manejan el presupuesto. Ellos contratan el mero director de todo el sistema, que cualquier persona que tiene hijos o hijas en el sistema sabe el nombre Jesús Jara. Jesús Jara es el que estaba en cargo los últimos seis años, ya al fin se fue con un gran cheque de doscientos cincuenta mil dólares. Para mí es un insulto porque yo estaba trabajando en el 2018 ya como maestra substituta ese año bajo la dirección de él. Entonces, esta junta directiva son los que le dieron el trabajo a él, se lo quitaron, después le dieron el trabajo otra vez y al fin le dijeron que se fuera. Entonces, ese drama es como una telenovela, la verdad. Me he enterado mucho en las noticias, pero ¿qué onda? ¿Quién quedó o quién está quedando? Porque se supone que él tenía una persona que imponía, que quería poner, que era parte de lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí se quedó o no se quedó? Ahorita en este momento es una señora que se llama Brenda Larson Mitchell y sí le tengo que decir que esta persona tiene treinta años de estar en el distrito. Entonces, ella estaba trabajando bajo él. A ella la han promovido por ahorita por lo temporario mientras buscan a una persona nueva. Pero sí piensan cambiarla porque si no va a ser lo mismo de lo que dice la gente. Ella está ahí hasta el fin del año y ahorita, bueno, apenas anoche escogieron una compañía que les va a ayudar a buscar la persona nueva. Y esa compañía que halló el director de las escuelas de Los Ángeles recientemente. Entonces, eso es lo que el distrito estaba buscando, alguien que tuviera experiencia en hallar a estas personas. Pero eso es bien importante. O sea que ahorita como está, de los que ganen esta carrera en la que yo estoy, va a empezar el año nuevo 2025 con un nuevo director y con una junta directiva con cuatro miembros nuevos. Entonces, por eso es que me metí en esto. Dios me ayude. ¡Guau! ¡Qué padre! Pero realmente, pues se oye, digo, yo no tengo hijos ni nada, pero te vas enterando un poquito por lo que ves en las noticias, lo que comenta la gente. Aquí está también alguien que está muy enterado, que al rato vamos a platicar. Pero sobre todo es, ¿qué planes? O sea, has hablado, ¿qué padre, qué bueno que lo van a reestructurar, que va a empezar algo bueno? Porque se oye mucho de que estamos en un mal sistema, que el nivel educativo es fatal, todo. ¿Qué planes hay? ¿Qué puede ser? Unos ejemplos de que decir, estamos planeando esto para mejorar en general todo lo que es la cuestión educativa en Las Vegas, que sí hace mucha falta. Definitivamente. Ajá. Bueno, lo primero que a mí me gusta atraer atención es la cantidad de dinero que el Estado en general gasta por estudiante. Ahí es una buena manera donde empezar a entender la situación de Nevada y por qué dicen que somos 49 de 50 del dinero que gastamos en el estudiante. El Estado que tienen los distritos escolares mejores en el país ahorita es Massachusetts, ¿ok? En Massachusetts gastan 32 mil dólares por estudiante por año, ¿ok? Eso es lo que gastan, es los distritos mejores en todo el país. Para darte una idea de comparación, en Illinois, por esa área de Chicago, en los noventas, digamos 99, 98, estaban gastando como 19 mil por estudiante por año. En Nevada, ahora, gastamos un poquito más de 9 mil por estudiante por año. Uy, para darte una comparación. Es que no es nada. Para comparar, estaban gastando en Illinois, hace 25 años, estaban gastando doble de lo que nosotros gastamos en los estudiantes. Que con inflación y todo, eso es todavía menor, todavía... Exactamente. ¿Y hay fondos para aumentarlo y no lo hacen o no hay fondos? ¿Cuál es la idea? Y eso es lo duro, porque esa es una de las razones que yo quiero entrar. Porque estos últimos dos años, los que están en control de Carson City, todos los assembly, todos pusieron mucho dinero a la educación. Y cuando era tiempo para darle los aumentos a los maestros, Jesús Jara y sus gentes no lo quisieron dar. Eso fue en octubre del año pasado. ¿Y antes que le hicieron el dinero? Exactamente. Entonces, al fin llegaron a un negocio con una de las uniones, pero muchos de los maestros con mucha experiencia no están felices, porque ponen tanto esfuerzo en contratar maestros nuevos y no dan suficientes recursos para los maestros que ya tienen 10, 20, 30 años que han sido dedicados. Exactamente. Entonces, esa es una cosa porque hacen mucho, yo siento que se hace mucho a la escondida. Y uno como público no se da cuenta hasta que ya hicieron esos cambios. Entonces, para mí es aumentar el dinero y que a mí, que digan Dios me perdone, no, pero yo creo, yo siento que los casinos, las industrias que ganan, verdaderamente ganan el dinero del trabajo de la gente latina, necesitan invertir en el sistema de educación, ¿por qué? 47% de nuestros estudiantes son latinos, ¿sabes? 47%, casi la mitad de todos los estudiantes en este distrito son latinos, y en muchos de estos casos también son ingresos bajos, recursos bajos. Entonces, en todo este tiempo ha crecido la población y ha seguido creciendo el dinero que ganan los casinos y nuestra salud, como estábamos hablando al principio, no ha mejorado. Nuestra, la calidad de la vida no ha mejorado, ¿verdad? Pero ellos siguen ganando. Entonces, yo quiero buscar dinero para invertir en los casinos. Y por un lado, los casinos, ok, ganan y distribuyen y pagarán algún porcentaje en impuestos, pero realmente aquí el que tiene que decidir y distribuir todos los fondos que ingresan, que son tax de los casinos, o sea, es el gobierno, o sea, es el Estado. Es el Estado. Y ese es el que tiene que hacer esa labor de distribución y de colección, ¿verdad? No tanto al casino, va y si le digas, dame tanto, sino de lo que hay, son los que tienen que acomodarlo. Sí, pero esa es la cosa que no hay, hay industrias que ganan billones. Y que no aportan. Eso es exactamente, que hay cosas que ganan aquí, esa es la cosa, pero como está, no, y no tenemos tax de Estado, solo tenemos un tax federal. Entonces, eso también afecta. Ajá. No, pues está interesantísimo el tema y la verdad te deseo muchísima suerte que le entres, que todo, porque con toda la trayectoria que tú tienes, con tu forma de hablar, de ser y todo eso, pues yo creo que vas a ser un excelente elemento en esto. Y pues echarle todas las ganas, cuentas con todo nuestro apoyo, porque sí todos queremos ver una mejoría y algo en la educación y en el sistema y en todo. O sea, todavía nos falta mucho que ver y que hacer, pero estamos en un buen camino. Sí, no, definitivamente. Y solo un último punto, solo 81.5 de nuestros estudiantes están graduando, o sea que hay casi un 20% que no se gradúan de high school, no están terminando. Y eso me preocupa mucho a mí, porque necesitan terminar los estudios nuestros estudiantes y tenemos una gran mayoría que es latino. Entonces, hay que sacar al pueblo adelante. Y es que ves a muchos muchachitos que están en las gangas, en los grupitos, tienen una apatía, una flojera, que ya no les interesa, que no les interesa educarse, no les interesa seguir adelante. Ay, yo no sé, esa es una parte también, falta mucho yo creo que en los hogares, en los papás que están trabajando, que los desatienden. Y es una combinación de todo. De todo, exactamente. Y hay muchas escuelas o hay pocas escuelas, aparte de bajar mejor maestros, de como lo has comentado, invertir más dinero, ¿hacen falta escuelas? O en realidad hay suficientes, pero lo que falta es mantener mejor esos grupos para darle caída a todos estos estudiantes. Yo creo que hay suficientes, pero no están mantenidas bien y también hay más escuelas privadas y escuelas charter, que son más pequeñas y sí ayudan a llenar ciertos hoyos, digamos, pero eso también divide el dinero de una manera rara en el distrito, que no me gusta. Y el distrito también tiene mucha gente en posiciones altas que ganan mucho dinero y eso también creo que no está bien manejado, porque ahorita mismo tenemos 1,400 puestos para maestros abiertos. ¿Para contratar nuevos maestros? Necesitamos 1,400 maestros. ¿Contratados y por contratados? Ah, contratados más o menos como 30,000, trabajadores para el distrito entero son 58,000, pero hay 1,400 puestos. Necesitamos maestros desesperadamente. Entonces, si hay una situación, es grave, de verdad. Es muchísimo. Pues hay que trabajar duro y hay que hacer algo, porque sí, todo mundo habla y hay que ponerse a hacerlo. Hay que hacer, no, hay que hallar el dinero. Yo lo voy a buscar. Tú búscalo y además distribuirlo bien, sobre todo, asegurarte que quede donde debe de quedar. Y bueno, ay, Mercedes, ha sido padrísimo platicar contigo y yo creo que vamos a seguirla. Vamos a ver qué pasa ahora con las elecciones, vamos a ver qué quedes, vamos a saber qué todo. Vayan a votar el 11 de junio es el último día para la primaria y si sobrevivo me van a ver en el boleto para noviembre. Pero solo si están en Henderson en esa área. O sea, aquí es nada más un área ahorita la votación por el distrito y ya de ahí de los que queden ya van a competir para quedarse. Ahorita no es para quedarte realmente con el puesto. Pues te deseamos toda la suerte. Muchas gracias. Te felicito de todo corazón y bueno, cuentas con nosotros, como te dije, fue un placerísimo platicarte. Felicidades por toda tu trayectoria, por todo lo que haces, por tu reconocimiento que te entregamos, por todo. Y vamos a irnos pronto a un corte comercial porque ya está aquí, ya llegó y no he tenido chance de saludarlo bien. Pero aquí está con nosotros este gran líder de la comunidad también, Eddie Ramos, que vamos a platicar, vamos a comentar liderazgo, política, un poco de todo. Porque ahora estamos así como muy bravos. Sí. ¿Verdad? Y bueno, ¿cuáles son tus planes ahora para estos días? Porque ahorita está abierto el votante, tocando puertas, hablando con votantes, llamando gente. Básicamente, básicamente, estamos involucrados en lo público lo más posible ahorita. Digamos, mañana a las nueve van a llegar unos voluntarios a mi apartamento y vamos a ir a tocar. Perfecto. Dime rapidito un website o dónde te puede la gente saber más de ti, buscarte ahorita que nos están oyendo y quieren saber quién eres, Mercedes, qué estás haciendo todo este... Lo más difícil es de letrar el apellido. Bueno, es Mercedes McKinley, M-C-K-I-N-L-E-Y.O-R-G. Mercedes McKinley.O-R-G. Ese es mi website. Pero también me pueden hallar en Instagram y es McKinley, el número cuatro, for Nevada. Perfect. McKinley for Nevada. Y ahí tengo mi cuenta en Instagram y ahí me pueden hallar. Ahí estoy tratando de estar activa y hablando con todos. Qué bueno, ¿no? Pues es de lo que se trata y es que es lo que tenemos que hacer. Y bueno, pues entonces te agradezco nuevamente esto. Quiero seguir platicándome. Quedé picadísima. Y vamos a un corte. Ahorita regreso. No se me vayan porque esto va a seguir bien bueno. Gracias por escuchar a Radio La Voz de Nevada, el programa que mantiene a nuestra comunidad bien informada. Radio La Voz de Nevada es una producción del Concilio Hispano Media Group. Regresamos después de sus anuncios de nuestros patrocinadores. ¿Para qué están los hermanos? Para protegerte. Para aconsejarte. Para guiarte. Para defenderte. Para pelear por ti. Para ganar tu caso. Los hermanos siempre están ahí. Y es el caso de los hermanos de Castro Verde. Para un caso difícil, una decisión fácil. Llama ya al 702-222-9999. 222-9999. Mi mejor decisión. No podemos retroceder el tiempo. La sequía continúa y todos debemos ayudar. Ajusta tu reloj de riego ya para ahorrar agua y ser parte de la solución. En verano, no riegues de 11 de la mañana a 7 de la noche y nunca en domingo. Es la ley. Para más consejos de riego, visita ajusta tu reloj punto com. No la riegues. El agua es de todos. SNWA es una agencia pública no lucrativa. Nuestra comunidad hispana tiene un potencial enorme. Y es hora de que estemos más informados acerca de los temas que más nos impactan. Por eso la Iniciativa Libre lo invita a escuchar la Agenda Hispana. Aquí hablaremos de temas como la inflación, la economía, la educación, la inmigración y muchos más. Tenemos invitados especiales y expertos en la materia que nos ayudarán a promover soluciones que lleven a más libertad y oportunidad para cada individuo. Empezando el 11 de marzo, puedes escucharnos todos los martes de 9 a 10 de la mañana. No se lo pierda. Con PowerShift de NV Energy, usted tiene el poder de reducir sus cuentas de electricidad del 10 al 25 por ciento. Ya sea con la instalación gratis de un termostato inteligente, evaluación gratuita del uso de energía o actualización gratuita de aparatos electrodomésticos para clientes elegibles. Usted tiene el poder de ahorrar en su hogar o negocio. Haga un poderoso cambio hoy y ahorre para futuras generaciones. Haga su Power Move en nvenergy.com diagonal PowerShift. No hay como contar con los hermanos. Es lo mejor que te puede pasar. Los hermanos de Castro Verde no solo te protegen, siempre están ahí. Te guían. Te defienden. Pelean por ti. No hay como los hermanos de Castro Verde. Para un caso difícil, una decisión fácil. Llama ya al 702-222-9999. 222-9999. Los hermanos de Castro Verde. Tu mejor decisión. Y ahora, el mejor del programa para la comunidad hispana, Radio La Voz de Nevada. Hola, como les dije, ya regresé. Y ya está aquí Eddie Ramos, presidente del Club Migrantes de Uruapan, que es súper conocido en Las Vegas y que estamos celebrando su cumpleaños. ¿Es hoy precisamente, Eddie? Sí, sí, estoy. Pues bienvenido. Muchísimas gracias por tenerte con nosotros. Gracias. El gusto es mío. Bueno, pues bienvenido. Vamos a platicar un poquito de todo. Claro. Porque básicamente, pues ya sabes que estamos en plena votación temprana. Toda esta semana hay que ir a votar. No lo dejen para última hora. Yo ya voté. Eso es bueno. Y aquí estoy apoyando y dando a conocer a todos los candidatos que podemos. El viernes estuvo la concejal Olivia Díaz aquí con nosotros. También tiene mi voto. ¿Verdad que sí? Claro. Y ayer estuve en una recepción que le ofreció a la comunidad china, a la concejal y futura alcalde de Las Vegas, a Victoria Siman. Claro. Y estuvo precioso en el restaurante que se llama Taste of Asia en el Suncoast. Estaba llenísimo. Y vieras a toda la comunidad. Vinieron de California de varios a apoyar y todos aquí. Claro, claro. Y todo el mundo llenando cheques y todo con un entusiasmo que de veras te da gusto que participen. Entonces, eso debemos hacer nosotros también. Claro. La invité para el próximo viernes. Espero que nos va a acompañar. Dijo que iba a checar su agenda porque obviamente entendemos que está ahorita la última semana con 20 mil compromisos. Pero bueno, ahí va a estar. Y luego tenemos, Eddie, platícame. ¿De qué quieres tú platicar? Empezar. A ver, cuéntame. Estamos con el distrito escolar. Lo que acabamos de escuchar, Eddie, yo estuve escuchando un poquito del distrito escolar. Y sí, haz de cuenta que lo que yo entiendo y de lo que conocí desde que se pasó un impuesto que se llama, para todos los hoteles, que te llaman el resource fee. No sé si lo has escuchado. El famoso resource fee que empezó en 15 y va en 50 y no te da nada. Ese resource fee supuestamente era para la escuela. Según ellos. Era ese impuesto para la escuela. Pero nunca en realidad se llevó a cabo. También está el de la marihuana, que el de la marihuana supuestamente iba a apoyar también para lo de la escuela y nunca también se llevó a cabo. En realidad la legislatura que está en Carson, cuando ellos están para allá arriba, y en realidad si ellos se pusieran de acuerdo y no tomaran sus intereses personales, estuviéramos en un lugar mejor. Estuviéramos en el primer lugar, yo creo que del país, de tanto dinero que por aquí fluye. Sí, porque generamos mucho dinero por toda la industria que tenemos, simplemente los casinos, nadie tiene esa cantidad de ingresos, me imagino, de todo eso. Sí, pero los maestros deberían de vivir en mejores condiciones. Claro. Y más que nada, de todos modos, tratar de implementar nuevos programas en el sentido de respeto a los niños, de dignidad, de amor, de cariño. Todo eso se ha terminado. Y en realidad por eso viene habiendo mucho bullying que hay y no respetan a los maestros los niños. Es que antes los maestros tenían una especie de psicología de trato. Siempre ha habido buenos y malos, te voy a decir. Oh, no, claro. Pero en general era como una institución, era una figura de respeto. Oye, es que ahora ves a los maestros y están para llorar. Y unos son, o sea, neuróticos, maltratan, hacen la clase y no más por cobrar. Están desmotivados unos, pero otros, la verdad, les falta vocación. Y todo es un reflejo de lo mismo, es un hoyo sucio ahí, feo, que necesita una limpieza general. O sea, no es culpa de unos de otros, yo creo que es de todos. Pues una de las cosas que yo he entendido hasta ahorita sobre de los seminarios que he estado dando, este, del liderato, viene siendo porque no sabemos quiénes somos nosotros. Hace cuenta que nosotros nos entramos a un lugar a trabajar y usualmente no es el lugar que queremos nosotros trabajar porque estamos buscando el más pagado. Entonces, llegamos allí y no tenemos la vocación y no tenemos el interés de poder hacerlo. Y ahí nos quedamos 10, 20, 30 años, pero estamos sufriendo nosotros mismos, nos estamos enfermando nosotros mismos y no nos queremos salir de ahí por miedo. Sí, también, y el miedo a perder el trabajo y no tener otro. Ahora, también, no te alcanza. También, o sea, un maestro aparentemente trabaja de tal a tal horario de escuela, pero no es cierto, muchas veces tienen que llevar, por ejemplo, a calificar exámenes o tareas en su casa, preparar las clases, o sea, implica un tiempo extra que supuestamente la mayoría deben de dedicar a eso. Entonces, es todo un tiempo. Y ahorita están teniendo que tener, todo el mundo dice, tengo que tener dos o tres trabajos porque no me alcanza ni para la renta. Exacto. Entonces, pues, no, está bien. Lo que estamos pasando en ese sentido viene siendo que nosotros no estamos haciendo lo que nosotros nos tenemos compasión para poder hacerlo. O sea, es decir, cuando tú estás trabajando en algo que te gusta, que lo amas, que quieres terminarlo, es que te da la felicidad, el orgullo. Eso no es trabajo, esa es felicidad. Ni siquiera quieres ir a comer, ni siquiera quieres ir a dormir, porque quieres empaparte en lo que estás haciendo y terminar ese trabajo. Es cierto. Entonces, cuando tú estás viendo la vocación de lo que te gusta y te enfocas en eso, es cuando ya cambias. Una cosa viene siendo el empleo y una cosa es el trabajo en nosotros mismos. Cuando nosotros nos encontramos con nosotros mismos, sabemos quiénes somos nosotros mismos, es cuando ya nos cambia la dinámica, es cuando estamos viviendo más felices porque no nos queremos ir del trabajo. Hay dos cosas que, por ejemplo, nosotros decimos, me voy a ir a vacaciones, pero cuando estás disfrutando del trabajo, lo estás disfrutando todos los días. Eres feliz, a todos le sonríes y te la pasas placentamente a gusto. Sí, es cierto. Pero cuando tú vas a fuerzas por el dinero nada más, es un caos de todos modos y te estás enfermando tú mismo. Todos nosotros estamos ahorita esperando el sentido del retiro, que pensamos que a los 65, a los 67 ya nos vamos a retirar para podernos ir a la casa, viajar seis meses, regresamos y de allí nos la pasamos de la televisión, viendo televisión, del sofá a la cama, sofá a la cama y comer y todo el día. Esa es la vida de todos los demás y es ahí cuando nosotros nos estamos enfermando. No tenemos una visión para poder hacer. Pero el potencial que tenemos nosotros día con día, las visiones que nosotros vemos, los trabajos que estamos viendo, es real, pero nosotros no nos aventamos a hacerlo, no nos animamos a hacerlo. Entonces, cuando nosotros nos maduramos en el sentido de hacer algo productivo para la misma comunidad o para nosotros mismos o para nuestros familiares, nos cambia nuestro ambiente. ¿Por qué? Porque tú lo estás haciendo con pasión, te da vida otra vez. Entonces, nosotros es lo que nosotros vemos que la comunidad, las tradiciones, el mismo gobierno a nosotros, nos detiene a nosotros para ser nosotros mismos. Nunca nos enseñan en las escuelas para poder tener una vocación. Nunca nos enseñan en las escuelas para poder respetar o poder ver la visión de lo que queremos hacer. Lo que pasa es que nuestros padres, cuando nosotros estamos chiquitos, nos dicen, tú me gustas para que seas doctor o tú me gustas para que seas abogado. Entonces, es el sueño de nuestros papás. Entonces, nosotros lo hacemos por compromiso, porque los queremos y lo que sea, pero somos miserables porque no lo hacemos lo que nosotros venimos a hacer al mundo. Y nosotros venimos a hacer al mundo para poder ser abogados, doctores, mecánicos. Si eres barrendero, ser el mejor barrendero de la ciudad. No, y aparte de muchos trades, por ejemplo, todos los oficios que hasta ganan más. O sea, ya no tienes que ser lo tradicional doctor, abogado, ya. Hay otras carreras, ahora todo lo que es informática, todo lo que es construcción, todo en todos lados. Hay áreas que hasta muchos te pagan por aprender, pero no estás informado, no estás motivado, no estás orientado. Sí, por lo menos son cinco, cinco dones y talentos que tenemos por lo menos. Hasta ahorita se han descubierto 32. Ándale. Así es que búscale un talento y un don que tengas. No, hombre, cállate. Además, te acabas de dar una conferencia sobre el liderazgo y todo eso. Todo el mundo habla de lo que debería de ser. En el fondo lo sabemos, lo oímos por todos lados, en mensajitos, en palabras lo tenemos, estamos conscientes. Claro. Pero, ¿qué podemos hacer? Tú tienes tres, cuatro, cinco cositas que dijeras, estos son los principios básicos para poder orientarnos hacia el liderazgo, o cuál es un buen líder, cuál es un malo, dónde detectar esas banderitas. Claro. Algo práctico así, uno, dos, tres, cuatro, a ver. Bueno, uno, dos, tres, cuatro. Vamos a hacerla así. Haz de cuenta que, por ejemplo, un verdadero líder es cuando vienes teniendo él mismo. Por ejemplo, tienes una semilla de mangos, acomodas la tierra, la abonas, le das la huita y todo eso, pones ahí la semilla y ya sabes que van a salir mangos. Entonces, cuando nosotros tenemos una semilla de uvas, la plantamos y nunca van a salir mangos. Claro. Entonces, nosotros estamos en el ambiente que no deberíamos estar, por decir, la cultura que vivimos nosotros viene siendo de corrupción, de asesinato ahorita, de abuso, de toda clase de abuso estamos viviendo ahorita. ¿Y por qué? Porque no sabemos quiénes somos nosotros. Y estamos saciando nosotros la necesidad de estar en paz en nosotros mismos. O sea, el paso número uno es buscar tu esencia, buscar quién eres para ver dónde te... La esencia en el sentido que, por ejemplo, vas a contar. ¿Qué define un buen líder? Bueno, un buen líder lo define quién es. Por ejemplo, a la madre Teresa. La madre Teresa venía siendo una maestra de secundaria en Calcuta que estaba trabajando allí y lo que a ella le frustraba mucho era de ver a todos los que estaban en la calle indigentes, muriéndose, rompiéndose, cayéndose la carne y todo eso. Y llegó un día que llegó ahí con el monseñor y le dijo, ¿sabes qué? Dame mi cheque, yo ya me voy. Y le dijo el monseñor, le dijo, ¿a dónde vas a ir? Y dice, yo ya me voy de aquí y voy a alimentar a todos los que están afuera pobres. Y le dijo, aquí en Calcuta hay más de tres millones de pobres aquí en esta ciudad. ¿Pero cómo lo logró? ¿Cómo empezó? ¿Qué hizo? Entonces, de allí, él le dio el cheque. Y cuando él le dio el cheque, le dijo, perdón, antes de que le dé el cheque, ella le dijo, con que a uno le dé de comer es suficiente. Entonces, él le dio el cheque esa vez. Y cuando salió y le dio el cheque, fue al mercado y compró todo. Y se lo repartió a todos. Entonces, ella, la pasión de ella era amar a las personas. A las personas que estaban muriendo en ese momento. Pero, ¿cómo lo enfocas en lo práctico? ¿Qué consejo das? Esa es la cosa. Mira, te dicen, un buen líder, digo, entiendo todo perfecto esto, pero todo el mundo es así, en grande, en etéreo, en bonito. Pero, ¿cuál es uno, dos, tres? Para mí es importante por el poco tiempo que tenemos. Claro. Decir, la gente quiere saber, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el primer paso que dar para aplicarlo? Por ejemplo, te dicen, un líder, bueno, es el que motiva y lleva a su gente. Claro. Y no el que quiere quedar bien. Ese es un mal jefe, no un buen líder. O sea, hay algo que no todo el mundo tiene, pero, ¿cómo lo puedes conseguir o cuál es el primer paso para llevarte a un camino de liderato prácticamente? Bueno, vamos a hacer dos cosas. Dos cosas son, una, que nosotros estamos viendo a un político y pensamos que es un líder. Y un político no es un líder. No, muchas veces no. Un político es un negociante para poder agarrarlo mejor y todo eso. De un partido, de un equipo, de un grupo, de eso. Ese en realidad no es un líder. Un líder viene siendo, por ejemplo, hace cuenta que te voy a preguntar esta pregunta, ¿qué tú amas con pasión? ¿Qué amas con pasión hacer? Sí, a mí me gusta informar a la comunidad, hacer estas cosas. Entonces, busca las maneras de el programa de radio que le está. Estar inventando siempre hacer algo. Y eso no te cuesta ni como trabajo. Eso es una cosa que te... Porque eso lo estás haciendo con amor, que te llena, que lo estás haciendo en realidad. Entonces, para poder hacer eso, haz de cuenta que nosotros tenemos que enfocarnos en nosotros mismos, por lo menos, por ejemplo, Pavarotti, el que canta. Entonces, él, si él no hubiera ido por 10 años a la escuela, ¿ok?, a estudiar en la escuela de música, él debería ser un cantante en una cantina. Claro. Pero como él fue 10 años... O el mismo Bochelli, que aún ciego estudió y se hizo, y se hizo un gran cantante. Exacto. Y dentro de sus límites. No se enfocas en eso. Pero lo que nos pasa a nosotros viene siendo que nosotros nos desesperamos y queremos el efectivo el día de hoy. Sí. Entonces, nosotros no podemos, no sabemos cómo concentrarnos en nosotros mismos para enfocarnos en lo que nos gusta hacer a nosotros. Y siempre lo dejamos agradecida y siempre estamos culpando a los demás. Entonces, tenemos que enfocarnos a nosotros mismos en lo que queremos hacer para poder hacer. Una de las cosas que hay un mexicano que a él, sus papás le dijeron que fuera abogado, y él se fue a España, estudió y todo eso, regresó a México, y él traía su título, y le dijo, papá, mamá, estaban cenando, y les digo, aquí está su título, ese es tuyo, y yo me voy a cocinar. Él se fue a cocinar, él nunca hizo lo de la abogacía, pero se fue a cocineo. Ahorita tiene como 280 restauradores en todo el mundo. Es el chefe, claro. No, ¿y cuántos hijos te dicen quiero ser cantante, quiero ser artista? Y no, pues hasta que me cuelgues el titulito de doctor o de abogado, como decías, y no, pero... Entonces, el liderato viene siendo de ti mismo, de lo que tú estás resolvando. O sea, ponerte los pantalones y no seguir lo que te digan, sino lo que tú quieres. Exactamente. Muchas veces... Pero prácticamente en el trabajo ya estás. Claro. Ya estás. Y reconoces que ahí tienes un buen líder o que no lo tienes, en lo que sea el jefe, en el equipo, en lo que sea. ¿Cómo puedes hacer tú algo por ti para convertirte o para seguir o para sentir que puedes tú hacer una buena labor? Por ejemplo, esta señora que acaba de estar, Mercedes, ella la considera una líder porque anda nomás buscando. Ah, soy especialista en ambiente y estudio y me preparo y voy y meto. Ahora voy contra el distrito escolar. Esa gente con pasión está buscando. Claro. Pero vamos a decir en lo práctico, estás en el trabajo. ¿Qué vas a hacer en un trabajo que estás, ok, me pagan, lo hago? A mí me encanta y puedes ser muy creativo. Por ejemplo, yo cuando estuve trabajando en el casino, en Misión Casino Justo, disfrutaba al máximo. ¿Por qué? Porque hacer las relaciones con mis clientes, recomendarles esto, o sea, dar más de ti. Entonces, te vas liderando, vas liderando no nada más a los jefes o a los empleados, sino simplemente a los clientes. Es un poquito de todo, no importa quién lideres. El chiste de ser líder es lo que haces, que es demostrarlo dando. Claro. Pero la idea viene siendo... ¿Hay alguna técnica, algún paso, algún consejo para que alguien te diga, mira, si empiezas por aquí, ¿qué hago? Porque la gente dice, ¿yo qué hago? Claro. ¿Cómo le hago? El consejo viene siendo bien fácil. ¿Conoces a Bill Gates? Sí, claro. Yo creo que todos lo conocen, ¿no? Bill Gates comenzó, él era un aragán, o sea, no quería trabajar, no quería hacer nada, ni siquiera estudió. Entonces, llegó a la IBM a poder hacerse ensamblador de computadoras. O sea, él ensamblaba. Entonces, un día él dijo, yo voy a cambiar el mundo y voy a hacer que la computadora, en vez de que esté estacionaria, toda la gente la traiga. Se puso a trabajar él en su garage, fue a su garage, se divorció, no, se iba a casar, pero nunca se casó. De allí él empezó a trabajar en eso, en la laptop, y se la llevó a los jefes de él, a la IBM, y les dijo, mira, así, 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 esto trabaja y va a funcionar. Y le dijeron, no, no trabaja, danos los planos y lo vamos a pensar y de ahí vamos. Entonces, dijo, no. No, 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 no. Este, me retiro, se fue para su casa y ahí empezó su, 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 su. Sí, es tener algo de mente. A lo que te digo viene siendo en el sentido de que cuando tú tienes tu trabajo, usualmente las personas tienen un hobby, casi todas. Ya sea pintar, este, lo que tú, lo que tú quieras, tienen un hobby, que lo utilizas en los fines de semana porque no tienes nada que hacer. Entonces, cuando tú estás trabajando, los clasos regulares son ocho horas regulares nada más para el, para el jefe. Pero después tú ya tienes horas para ti. Entonces, esas horas para ti, enfócate en lo que te gusta hacer, en la pasión que tú tengas para poder hacer una transición. Es decir, estás trabajando en tu empleo, estás ganando dinero, pero estás trabajando en ti mismo para poder desarrollarte tú y refinarte. Sí, que muchas veces dices trabajo para eso. Cuando tú te refinas, cuando tú te refinas, es que ya vas a sacar más dinero cuando ya lo estás haciendo y ya vas a dejar tu empleo. Claro, pero puedes empezar como un hobby en tu tiempo libre para no dejar mientras pagas los deals. Es lo que una vez le estaban preguntando a Michael Jackson, le estaban diciendo, oye, este, ¿y para ti qué es la música? Y Michael Jackson le contesta, yo soy la música. Entonces, era la contestación correcta porque en ese momento él ya sabía, ya no dependía de dónde iba a comer, con dónde iba a dormir, qué carro iba a manejar. O sea, él ya no dependía de nada porque él hacía lo que él amaba, la música. O sea, como él se enfocaba en la música, en todo lo demás, él ya no se preocupaba por todo lo demás. Entonces, lo mismo con nosotros. No importa lo que tú quieras hacer de hobby, pero sí tienes que enfocarte en eso. Cuando tú ya ves en realidad la realidad, quién eres tú, que lo amas con pasión, lo que tú te enfoques a hacer, eso es lo que tú eres. Usualmente, el árbol de mango, por decir, no se come en su propio fruto. Entonces, los frutos que nos da Dios en dones y talentos no es para nosotros, es para dárselos a lo demás, para resolver las cosas. Entonces, esa sería la idea para poder transferirse uno de empleo al verdadero trabajo que nosotros deberíamos de dar con eso. Claro. No, y además también tenemos que, pues, parte de cambiar un poquito el tema, pero dentro de lo mismo, porque, pues, estamos ahorita en las elecciones. Claro. Y no nada más aquí, en México. Y ahorita está, a mí me tiene nerviosísima y todo lo de México y todo eso. Claro, claro. Porque dices, yo no voy a México mientras no cambie. Porque ves tú una cosa nefasta y hacia dónde ven caminado, y la verdad, será mi opinión personal y lo que sea, pero, digo, es general, todo el mundo lo ve, por favor. Claro, claro. Entonces, ya no es vota por el mejor, sino contra este, ¿me entiendes? O sea, simplemente a no permitirlo. Ojalá y funcione. Y, pues, tenemos que motivar a toda la gente a que vote allá, que es más pronto. Es el día dos, o sea, ya. Claro, el día dos, la semana que viene. En dos días ya sabemos, en dos días ya vamos a saber qué pasó. El domingo. Yo estoy atacada, este es el drama total. Pero, bueno, también acuérdense que aquí, que todos los registrados, que ya están registrados, pueden votar en esta semana, en la votación temprana, ya sea en las casillas asignadas o por correo. Y que no olviden, pero si lo mandan por correo, ya sea que lo depositen en las casillas, o todavía lo puedes poner en el correo, en el buzón, que no olviden firmar el sobre por fuera, porque eso se lo olvida a mucha gente. Entonces, es muy importante llevarlo a las direcciones antes del día 15. Se supone que las elecciones son el 11, pero todavía hay como cuatro días para que lleguen los de por correo, que sean incluidos en el conteo final. Y toda esta información está en nuestra 2024 Chicano Latin Border Guide, que hicimos para todo lo que es el Clark County y el Nevada, que la hicimos en el Southern Nevada Hispanic Magazine. Y es una guía muy completa. Está digital y ahí la pueden encontrar en lavosdenevada.com, la buscan, porque vienen guías, vienen información sobre los candidatos, que lo más importante es conocerlos, todo eso. Porque acordémonos que el futuro de la democracia corre a través de Nevada, y debemos asegurarnos de salir a votar antes que nunca este año. Claro que sí. Y la elección primaria es el 11 de junio. Sí. Entonces, regístrense para votar en línea antes del junio 11. Es muy fácil, es en la website de Nevada, Secretario of State. Sí, cuando ya son más de paz, el que está corriendo gana 51 puntos, ya automáticamente tiene la silla. O sea, la idea es, ahorita son las primarias, vamos a suponer que entre 11 candidatos a mayor, uno logra 50% más un voto, ese ya no tiene que competir en las finales de noviembre, o sea, ya en ese momento es mayor, ya ganó. Sí, claro. Y si no, entonces van a quedar los dos más altos, y esos son los que van a competir en la final, ¿verdad? De noviembre. Ya sea republicano, o demócrata, o independiente. Y así es en todos los puestos. Claro. Perfecto. Sí, oye, porque ahorita andan un chorro, chistes que se definan ya para saber a quién, apoyo y por dónde voy. Pues, regresando a la votación de México, viene siendo que aquí en San Bernardino, las personas pueden ir al consulado, y votar ahí, aunque no se hagan registrado. Pero también aquí en Las Vegas. Aquí también están haciendo, ¿ok? Sí, claro. Aquí estuvo con nosotros el consul, y estuvimos informándonos, luego nos llamaron por teléfono. Hemos estado dando la información que a través del consulado y de varias partes se puede hacer. El único problemita que vimos a mucha gente era que cerraron muy pronto el término para que te pudieras renovar la credencial de lector, porque se supone que si tú estabas aquí y ya se te había vencido tu credencial de lector de México. Claro. Tenías que a través del consulado la mandabas a México y en dos, tres semanas te llegaba la nueva. Sí. Pero cerraron ese tiempo, ya hace un par de meses o no sé cuánto, y entonces ya no puedes tú votar desde aquí porque no tienes la credencial. Sí. Y iban a ver si se extendía y ya nunca se supo la verdad que no. Pero hay mucha gente que sí está registrado, que sí tiene su credencial vigente, háganlo, por favor, voten. Claro. Y la gente, me estaba comentando, pues mamá y otras gentes y todo eso, diciendo, es que no sabes, da miedo en México ir a votar. Claro. Porque los acarreados. Sí, claro. En la bola. Claro, claro. La gente mala onda, que está agresiva, dice, va a haber broncas, va a haber asalto, va a haber pleito, va a dar miedo. ¿Por qué? Porque, ah, la agresividad, la sabes, la bola, lo que es la manipulación de un mal gobierno, de un mal dirigente, que ocasiona eso con la gente peor, más ignorante, más bajo recursos, más maleada y más vendida por una torta, por una pensión, por lo que tú quieras. Claro, claro. Esa gente es la que no le importa nada y es agresiva y es mala. Y esas son las que van a estar atacando y van a ir por montones a votar. Claro. Y la gente más educada, más consciente, todo tiene miedo de ir. Sí, sí. Tiene miedo de ir. Entonces, no sé qué puedan hacer para que de veras no dejaran de votar, porque realmente llévanlas de ganar por ese sentido, por la intimidación. Pues sí, claro. Por la delincuencia. Es una de las cosas que las personas deberían de empaparse, en realidad, de quién, por quién están votando, en realidad, y ver cuál es el futuro de México, en realidad, porque ahorita no tenemos futuro y, en realidad, ahorita como están las cosas, ni Estados Unidos tiene futuro. Sí, ¿no? O sea, imagínate, un candidato a la presidencia lo están juzgando. Y como quieran, tienen las posibilidades de ser candidatos. Y ya es el primer mundo. O sea, tenemos más de 370 millones aquí en Estados Unidos. Es que esas cochinalas políticas que hacen son de veras. No, 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 no nos está bien. De veras, que de planos son de veras. La verdad que sí. Pero sí, yo creo que sí, lo que estaban diciendo ahí en San Bernardino era de que, aunque no te hubiera registrado para tener la tarjeta de votar, la cartilla, con la ID, que demostraras que eras mexicano, te iban a dejar votar. Sí, creo que sí, que con el pasaporte y con esas cosas a última hora. Con eso te iban a dejar. De cualquier manera, yo creo que cualquier votito cuenta. Claro, definitivamente. Con uno pueden ganar. Y a ver, mucha gente está haciendo aquí muchas cosas precisamente para impulsar y para ayudar a la gente a que se animen a votar y todo. Por ejemplo, hay fiestas y hay eventos. El City of Las Vegas Government, el gobierno, está organizando, por ejemplo, el 6 de junio hay un Free Vote Las Vegas evento. Claro. O sea, para que Las Vegas vota, van a dar nieve gratis, comida, food trucks, música, todo. Y esto es de 11 a 2 en Las Vegas City Hall, que está en la 495 South Main Street. Todos registrados podrán poner su sobre, depositarlo en el City Hall entre las 8 y las 5 de lunes 3 hasta el junio 6. Ok, bien. Ese es un evento. Luego por acá tenemos otro que mañana sábado de 2 a 5 hay una celebración también con comida gratis, música, recursos y más en Casa Tlaquepaque. Sí, claro. Y esto es en el 4800 Isbonanza en la 6 número 8. Que esto es un honor, una fiesta que han estado por el Nendo con mucho tiempo Marichu Escobedo y todo este grupo bonito de señoras y de grupos bonitos, culturales y todo. Que es en honor a las mamás y para votar por los líderes que luchan por la gente trabajadora. Claro. Entonces están invitando varios grupos para que vaya la gente, se la pasa bien y votar. Están dando todas las facilidades. Ya no nos queda, o sea que no se rinda la apatía, ¿verdad? Sí, claro. Y también para que se registren porque también los van a registrar las personas en ese evento también. Perfecto. Maravilloso. Bueno, pues vamos a tener que concretar porque cuando estamos a gusto platicando siempre me quejo de que se me va el tiempo. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Te agradezco muchísimo tu presencia y bueno, danos tu último comentario, por favor. Pues yo creo que hay que enfocarnos en nosotros mismos para poder ser nuestros líderes de nosotros mismos en el sentido de poder en realidad cambiar el sistema que estamos viviendo y cómo vamos a cambiar el sistema que estamos viviendo es para poder lograr nosotros quienes somos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a dejarle de herencia a nuestros hijos? Cuando a un político le estás preguntando algo viene diciendo ¿qué es lo que vas a hacer? Estás tú viendo que vas a pelear por el voto pero ¿qué vas a hacer por mi nieto o mi hijo? Claro. ¿Qué vas a construir? ¿Qué vas a hacer para eso? Y eso se tiene que presionar de todos modos en todos los políticos ya sea en México ya sea aquí donde sea. Pues muchísimas gracias y de veras es un placer platicar contigo es el mejor de los cumpleaños y hablando de líderes oye que me acabo de enterar que Guillermo del Toro el director ya tiene su estrella en el paseo de la fama de Hollywood o sea cada vez se reconoce más el talento latino cada vez sobresalimos más en todo porque siempre ha habido pero no estaba tan reconocido ahorita a nivel mundial cuando ves ahorita en Cannes que a un artista le dieron el premio y a Guillermo por todos lados y pues qué padre la verdad y bueno pues yo me voy a tener que despedir por hoy pero muchísimas gracias a ti y a todos nuestros invitados a Mercedes que estuvo con nosotros por su compañía y acuérdense que de Castro Verde Injury Law Group estará nuevamente con nosotros el próximo viernes 7 a las 4 y media de la tarde para ayudarnos en caso de cualquier accidente personal y todo lo que ofrezca anoten sus teléfonos porque cualquier duda es gratis pueden hablar al 702-222-999 infórmense y escúchenos el próximo viernes para que vean de todos los temas que les vamos a platicar con ellos y los invito también a escucharme aquí el próximo viernes en Las Vegas con Patricia en vivo en la Keno 1460M y también grabado y en vivo por lavozdenevada.com soy su amiga Patricia Alcalde síganme también en Facebook y bueno pues vamos a seguir con esto y ay Diosito ahora sí que tengo un nervio a ver qué les voy a comentar la semana pasada que entra qué pasó con las elecciones en México y aquí aquí estamos todavía siento más tranquilidad buena onda tienes candidatos darlos a conocer tomar la decisión hacer bola por la gente que más creamos en quien más creamos verdad y que nos puedan ayudar pero no hay esa crisis ese nervio ese pavor y pues vamos a rezar por México caray claro porque la verdad la verdad que sí pues muchas gracias y bye hasta luego hasta luego chau chau